¡Hola chicos! Bienvenidos a un video más de Steamers VHD Hoy estamos en Clash Royale Ya que hace pocos días luché contra un amigo del clan Y yo sinceramente pensaba que iba a perder Ya que tengo mucho tiempo que no juego Clash Royale Y pensaba que estaba oxidado completamente Bueno, esta es la primera batalla con la que me enfrenté con él Y ahí ya había lanzado el conjunto de Valkyria, Montapuercos y Veneno Que es una baraja que últimamente lo estoy usando Y hasta ahorita estaba todo bien Ahí le hice mucho daño a su torre Casi casi que lo destruyo Ahí estoy esperando que el Elixir se cargue para lanzar las demás tropas Mientras que él me lanza sus tropas esas de poco Elixir Y ahí me lanzó su Gigante De ahí yo voy otra vez con el combo de Valkyria y Montapuerco Solo espero hasta que la Valkyria avance un poco más Y ahí es cuando lanzo el Montapuerco para que empuje a la Valkyria Hacia donde hacia el destino Ya cuando los dos están ahí Es cuando lanzo el Veneno El Veneno tiene que afectar Tanto a las torres como a las tropas cercanas Mientras que por el otro lado Estoy defendiendo con un Mini P.E.K.K.A. para que mate a ese Gigante Tengo tropas por ambos lados Pero eso no me preocupa tanto Y ahí está mi Mini P.E.K.K.A. Mi Mini P.E.K.K.A. haciendo lo que pueda Poco a poco Esqueleto Vuelve a lanzar el Gigante Ahí yo pensaba que me iba a destruir a dos torres Porque mis dos torres están tocadas Aquí es cuando recién lanzo la Torre Infierno Ahí de seguro se sorprendió Ya que esa Torre Infierno sí que ayuda mucho Sobre todo cuando te lanzan Tropas que son tanques Ahí muy efectiva La Torre Infierno Ya solo quedan 60 segundos Él aún no me logra destruir ninguna torre Mientras que ahí ya voy Yo ya voy al ataque de nuevo Ahí lanzé el Montau Cuerco Va detrás Llega, llega, llega y veneno Mientras que por el otro lado me había lanzado algunas tropas Yo ni cuenta me di Ahí cuando lancé una descarga Lástima que la descarga Le quitaron su poder Reducionado el tiempo Pero igual por lo menos de algo sirve Y ahí pude matar el Gigante Mientras que lanzo mi mago por el otro lado Para que mante a todas esas ñoñas de tropas Vanza, vanza, vanza Y lanzo otra vez Gigante Ahí ya defiendo con todo lo que puedo Ya que quedan son 15 segundos Valkyria Y los Esbirros Bien Siete Y así es como acaba la primera batalla Y yo me sorprendí de haber ganado sinceramente Después de todo no estoy tan oxidado Como yo pensaba que estaba Bueno esta es la segunda batalla Aquí yo fui con el mismo mazo Pero mi amigo fue con otro mazo distinto Con nuevas tropas Así que vamos a ver lo que pasó Aquí Ahí yo primero lancé esos esbirritos Para Para tener más tropas Ahí Ahí mi pana empezó duro Con el príncipe y la bruja Ahí por lo menos la torre infierno Logro destruir Al príncipe Y justito Mi torre apunto a la bruja Eso me ayudó muchísimo Ahí es cuando yo ya voy al ataque La Valkyria Ahí él lanzó la bola de fuego justo Cuando la Valkyria estaba en mi torre Ahí ya voy con el montapuerco Van, van, corre, corre Veneno Y ese veneno Ese veneno Lo había lanzado mal Porque como pueden ver No, no, no No, no No está tocando la torre Pero por lo menos hice algo de daño Hice harto daño Más claro Ya casi quería destruir la torre En mi primer ataque Ni su gigante Ni su esqueleto gigante lo ayudó Aquí esperando a que cargue el Elixi Ella va al ataque de nuevo Hasta ver el príncipe Y la mosquetera Ahí yo con la torre infierno Y mini P.E.K.K.A. Mientras la mosquetera disparaba la torre Y mi mini P.E.K.K.A. Mato a su mosquetera Va llegando, llegando Pues se muere El mini P.E.K.K.A. Lanza a su mini dragón El mini dragón avanza La torre infierno ya la apunta La ataca, la ataca Y ya la dejó debilitada Para que mi torre la destruya a su dragón Ahí voy al ataque Por segunda vez al ataque Valkyria 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 sí que es poderosa La Valkyria es poderosa Tanto en Clash Roya Como en Clash of Clans Ahí voy Ahí no se movió Porque se distraba con el gigante Esqueleto Ahí voy con mi Con el veneno Y Y Los esbirros Ahí llega, llega, llega Y Pum Esos verdes lograron Destruir su torre Y otra vez Me vienen al ataque Con el combo de príncipe Y Y Bruja Pues lo Logre detenerlo Gracias a la torre infierno Ahí mi mago Mi mago Mato a su bruja bien Y Mi torre infierno Mato a su mosquetel Perfectamente Hasta ahorita Iba todo bien Y Aquí yo Yo decidí Ya defender la torre Nomás Ya me dio pereza Ahí por su otra torre Ahí defendiendo Lo más que pueda Hasta que se acabe el tiempo Gracias a mi torre infierno Que me aparece Justito Para invocarlo Bien 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 Ya lancé El mago De Yapa Y Este señores Esta es La segunda Batalla que gano Y Aquí van Dos rachas De cero Entonces Ahí Aquí mi amigo Quiso una tercera Batalla Aquí Yo Con el mismo mazo Pero Él Metió Metió Nuevas cartas Así que Vamos a ver Que tal le salió Ahora Lanzó La La bola de fuego No sé para qué Y Ahí Ahí va el ataque 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 Valkiria Lanzó su bruja Su bruja De nivel 3 Yo que la tengo en 1 Que triste Bien 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 Ahí va el montacuerpo Lanzó veneno Y ahí fue que me lanzó Bárbaro Y el montacuerpo No hizo absolutamente nada Ahí fue cuando yo me preocupé Ahí me iba con Gigante Bárbaro Bruja Pues la bruja ya había muerto Por suerte Y sus tropas murieron No sé cómo Al parecer El veneno Si afectó demasiado A sus bárbaros Pero por lo menos ahí Logré hacer algo de daño Con los esbirros Veneno Y Valkiria Por lo menos hice algo de daño Ahí yo me cabré Porque Pensé que ya iba a perder Con Con esas Con esas nuevas cartas Que puso su barra Pero aún tenía fe Aún tenía fe Ahí voy Al ataque por segunda vez Mientras que sus caquitas de fuego Van avanzando Bien Ahí él también lanza Valkiria Su caquita de fuego Al ataque Bien Empuja 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 Y chocan Veneno Bien Ahí sí que estoy haciendo daño Ya se muero mi chancho Pero por lo menos Y salgo de daño Ahí los Sus tres tropas Están siendo afectadas Por el veneno Eso es lo bueno Ahí es cuando ayudan a su zap Y Da todo al infierno Matando a sus tropas Ahí están las caquitas de fuego Que no hacen nada de daño Jajajaja Bien Esperando a que cargue el Ichir Para mi tercer ataque Estamos en los últimos 60 segundos Lanza su gigante Él me destruyó mi perro infierno con el zap Lanza el mini P.E.K.A. para defender a ese gigante Bien Ahí la Valkiria ayuda a algo Ahí es cuando lanza el motapuerco Ya para que vaya al ataque Vamos Vamos Bien Y veneno por último Y también lanzo al mago ahí Para que me defienda esa parte Bien 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 Ahí deje su torre bien tocada Ahí me viene con otro gigante Ahí por cierto tengo el ator infierno Y se lo mata rapidito Y esas caquitas de fuego Casi hacen daño a mi mago Bien Ahí lanza otra caldera Llanza el zap Y el mago Hace su ataque final Justo en los últimos segundos Bien Y aquí prácticamente ya tenía ganado la batalla Ya Ya Intente ir por el otro lado Pero Ahí no va Hacer veneno Para que vaya a ganar violento Mientras que Yo gano Por tercera vez Racha de 3-0 señores 3-0 Y pensé que estaba oxidado Bueno espero que les haya gustado este video de Clash Royale Después de tantos meses que no jugado Y vieron los papis que estoy jugando Clash Royale Bueno Chau chau Y ¡Gracias!